...que propuso Uruguay, Uruguay, han prohibido el uso de los teléfonos celulares en el sector gastronómico. Les preguntaba a ustedes qué opinan de esta medida, pero miren este informe que nos preparó Darío Klein. Teléfonos celulares, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, como sea que se llamen, ya son parte de nuestra vida. Están en todos lados y han cambiado las relaciones personales y también las laborales. Por eso en Uruguay, trabajadores y empresarios de un sector en particular decidieron tomar medidas. Estrictamente no es en todo el sector de la gastronomía, sino es en la gastronomía menor, en los cafés, en la venta de pizzas, los pubs, ese tipo de lugares. Allí lo que básicamente se pactó por un convenio colectivo es la no utilización del servicio celular durante la atención al público por parte de los funcionarios. Para los trabajadores, el acuerdo intenta a la vez mejorar las garantías en cuanto a comunicación. Lo que sí agregamos a la cláusula propuesta fue la obligatoriedad del empresariado a comunicar al trabajador en caso de que lo llamen o en caso de necesidad que él tenga que comunicarse para afuera durante la jornada laboral. Los acuerdos ocurrieron en el marco de los llamados consejos de salario, un peculiar mecanismo de negociación colectiva que se aplica en Uruguay. Los consejos de salario en Uruguay es la forma propia, la forma folclórica que tiene el Uruguay de tener negociación colectiva. En un país donde el 96% de las empresas son micropymes, si uno no tuviera los consejos de salarios, básicamente no podría tener mucha negociación colectiva, se reduciría un 20% de las empresas. De esta manera, es una negociación donde participa el Estado, donde promociona el Estado, se extiende al 100% de los trabajadores. En un país en el que hay más de un celular por cada habitante, esta nueva reglamentación involucra a más de 20.000 trabajadores del sector gastronómico, pero el gobierno espera extenderla a otras áreas. Especialmente donde existe un riesgo profesional para los trabajadores, como por ejemplo puede ser para el sector del transporte, como puede ser para ciertos sectores donde los trabajadores manejan maquinarias con altas temperaturas, donde el riesgo está más omnipresente, ¿no? Es que celulares y otras nuevas tecnologías presentan un desafío para gobiernos, empresarios y trabajadores. Un desafío que en Uruguay se empieza a intentar resolver colectivamente. Para CNN, Darío Klein, Montevideo. La llamada Dama de Hierro, la única mujer que llegó al puesto de primera ministra en el Reino Unido, estuvo en el poder entre 1979 y 1990. Su llegada supuso una completa transformación del país, pues apoyó la privatización de industrias estatales y el transporte público, la reforma de los sindicatos y la reducción de los impuestos y del gasto público. La reina de Inglaterra, Isabel II, ha manifestado su tristeza por el fallecimiento de Margaret Thatcher, lo mismo que hizo el primer ministro David Cameron. Y precisamente para ver las reacciones y cómo está nuevamente reaccionando Gran Bretaña, esta noticia está con nosotros en estos momentos desde Londres, Claudia Rebasa. Claudia, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Carlos. Así es, una triste noticia. Que ya están reaccionando los líderes políticos aquí en Gran Bretaña. El primer ministro David Cameron ha sacado un mensaje de la moción hace pocos minutos diciendo que ha sido una gran pérdida, una gran primer ministra, una gran ciudadana inglesa, refiriéndose a Margaret Thatcher, la dama de hierro, como ha sido conocida. También, como ustedes lo mencionaban, la reina Isabel II ya ha sacado un comunicado expresando su tristeza por esta pérdida. Y es que aunque la salud de Margaret Thatcher, a los 87 años, se le había visto un poco dañada y en los últimos años no se le había visto en el escenario público, esta noticia ha tomado por sorpresa a todos los británicos este lunes por la mañana. Vamos. Ella tenía 87 años. Indudablemente la figura de ella volvió a ser tema de conversación en el mundo cuando salió la película La dama de hierro de Marilyn Streep. Indudablemente una película polémica que también generó muchas reacciones y muchos sentimientos encontrados en Gran Bretaña. ¿No es así, Claudia? Así es, una figura muy polémica, Carlos. Ella tomó las riendas del Partido Conservador, lo transformó definitivamente. Margaret Thatcher ha sido de una familia humilde, de padres muy trabajadores, fue la primera mujer, primera ministra, y además la primera mujer que salió en política en los años 70, realmente revolucionó, fue una mujer que revolucionó su época, y ha sido controvertida por muchas de las decisiones que hizo, sobre todo en los 70, con la crisis económica que enfrentaba a Gran Bretaña en esa época, en los años 80, con el conflicto de las salinas o Fox, definitivamente una líder muy polémica, pero también muy admirada por sus decisiones. Varios políticos internacionales están reaccionando a esta noticia, al comenzar esta hora de café veíamos las imágenes del presidente del gobierno español, él está hablando de dos muertes que se conocieron el día de hoy, la de Sarah Montiel y también la de Margaret Thatcher, estas son las imágenes de él, más adelante vamos a hablar también de la muerte de Sarah Montiel con Al Goodman, pero él se pronunció sobre estos dos fallecimientos, tanto el de Sarah Montiel como el de Margaret Thatcher. Pero, ¿qué fue lo que dijo ahí en Gran Bretaña, Claudia, el primer ministro David Cameron? Perdón, Carlos, ¿me repitas la pregunta? No, estamos viendo imágenes ahora del presidente del gobierno español reaccionando ante la muerte de Margaret Thatcher y de Sarah Montiel. Te quería preguntar, ¿qué fue lo que dijo el primer ministro británico, David Cameron, ante la muerte de la dama de hierro? El comunicado del primer ministro David Cameron ha sido muy corto, él, como tú lo has dicho, está regresando de España en este momento, ha dicho que está muy antecedido por la noticia de la muerte de Margaret Thatcher y además ha resaltado la gran figura que ha sido Margaret Thatcher, la ha llamado una gran primer ministro, la ha llamado una excelente ciudadana inglesa. Claudia, acabamos de recibir las declaraciones de David Cameron, vamos a escucharlo. Los dirigentes políticas más importantes del siglo XX gobernó en un momento de enormes dificultades, pero su determinación, su coraje, su acierto y su visión de futuro le hacen pasar a la historia como uno de los líderes más importantes de los últimos años en nuestro continente. Señor Cameron, abandona ahora nuestro país, va al Reino Unido, le agradezco su presencia aquí, las relaciones bilaterales continúan como nos gustan que continúen, creo que las cosas van bien y seguiremos colaborando juntos a nivel de los dos países y también en la Unión Europea. Muchísimas gracias. David Cameron se encontraba en España cuando se conoció la muerte de Margaret Thatcher, por eso estábamos escuchando al jefe del gobierno español acompañado de David Cameron, que en estos momentos, en estos momentos se le está viajando de regreso a Gran Bretaña. ¿Qué es lo que se sabe, Claudia, sobre el funeral de Margaret Thatcher? ¿Se dio a conocer dónde va a ser? Claudia, creo que perdimos a Claudia Rebasa, no sé si Claudia me escucha, pero esta información que se cayó Claudia Rebasa pasa en la catedral de San Paul, San Paul Cathedral, donde se va a realizar el funeral de Margaret Thatcher, noticia en desarrollo. El tema del día normalmente tiene que ver con las elecciones en Venezuela, estamos a menos de una semana de estos comicios presidenciales que van a develar si habrá chavismo después de Hugo Chávez. Los candidatos principales, Nicolás Maduro y Enrique Capriles, participaron en actos multitudinarios, en zonas claves donde lanzaron arengas en busca del voto, y esto es lo que sabemos. Capriles participó el día de ayer en un acto en Caracas, en el que indicó que su contrincante se estaba desmoronando. Por su parte, Maduro hizo campaña en tres estados y con la constitución en la mano, se comprometió a respetar los resultados de los comicios. Los aspirantes completarán el periodo de gobierno que se inició el 10 de enero con el presidente Chávez ausente y que debe terminar en el año 2019. Vamos a hablar con detalles de la campaña del candidato oficialista, Nicolás Maduro. En su cierre, él prometió que va a respetar el voto popular, sin importar cuál sea el resultado, y pidió a sus seguidores hacer lo mismo. Sin embargo, agregó que se está preparando para la victoria. Un presidente socialista, un cristiano verdadero. ¿Ustedes quieren como presidente un burguesito? ¿Ustedes quieren como presidente alguien que traiga el capitalismo? ¿Ustedes quieren como presidente alguien que privatice a PDVSA? ¿Ustedes quieren como presidente alguien que acabe con las misiones? ¿Ustedes quieren como presidente alguien que continúe el legado de Chávez y el plan de la patria? Y Maduro no perdió la ocasión para denunciar un supuesto plan para asesinarlo y acusó a ex diplomáticos estadounidenses de estar detrás de este complot. Y esto fue lo que dijo sobre ese tema. ¡Un cristiano! Ellos me quieren matar porque saben que no me pueden ganar unas elecciones libres como las que vamos a tener el 14 de abril. Detrás de esto está la mano de Roger Noriega y Otto Reyes los denuncios. Y está la derecha salvadoreña que ha mandado unos sicarios pagados por ellos para asesinarme. Así lo denuncio hasta el mundo y pido al pueblo máxima alerta yo no me voy a dejar matar. Por su parte Enrique Capriles hizo su cierre de campaña en Caracas. Una gran multitud lo acompañó donde él también dijo ahí que está preparado para ganar las elecciones de este próximo domingo. acusó a Nicolás Maduro de ser un vago así pues muy directo le dijo un vago y sobre un tema que había generado polémica. Habló también, él dijo que si resulta elegido le va a conceder la nacionalidad venezolana a todos los doctores cubanos que prestan servicio en Venezuela. Igualmente, él desmintió los rumores de que si resulta ganador cerraría los centros de atención médica primarias creadas por Hugo Chávez. Dijo sin embargo que va a retirar a los militares cubanos de las Fuerzas Armadas de Venezuela para evitar la intromisión de intereses extranjeros. Vamos a ver cómo amanece ahora la República Argentina y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se trasladó de nuevo, lo hizo este fin de semana a la ciudad de La Plata es su ciudad natal donde las lluvias la semana pasada dejaron 51 muertos. La mandataria elogió a la juventud argentina y señaló durante un recorrido del centro de ayuda habilitado en la Universidad Nacional de La Plata que los jóvenes creen en la política la militancia y la solidaridad. Hasta hace unos años los pozos de la ciudad producían mucha agua pero poco a poco su capacidad ha disminuido. Esto pasa en todas partes del mundo. Yo cumplo con mi obligación de abastecerla y purificarla. Cumple usted con su obligación de no desperdiciarla porque gota a gota el agua se agota. Municipalidad de Guatemala Cumple Cumple usted con su obligación de no desperdiciarla y con su obligación de no desperdiciarla